Uno de los programas matutinos más populares de la televisión mexicana es, sin duda alguna, hoy. Pues el carisma, talento y ocurrencias de sus presentadores, hacen que el público no se quiera perder una sola emisión del show. Una de las conductoras principales de hoy es Galilea Montijo, quien día a día enamora a sus seguidores con los atuendos que luce. La Gali se ha manifestado como una amante de la moda, prueba de ello es su perfil de Instagram, red social, donde tiene más de 7 millones de seguidores, que no se pierden una sola de sus publicaciones. Aquí, Galilea Montijo publica fotos donde aparece luciendo costosos atuendos que remarcan su figura. Otra de las presentadoras favoritas del público es Janet García, la regiomontana que con sus despampanantes curvas, ha logrado conquistar el corazón de millones de personas en el mundo. La fama de Janet García va más allá de la pantalla chica, pues incluso ha tenido participaciones importantes en producciones internacionales de cine. La regiomontana tiene más de 12 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, quienes manifiestan el cariño que sienten por ella en cada una de las fotos que sube. Recientemente, Janet García y Galilea Montijo se volvieron tendencia de búsqueda en redes por una acción que realizaron. Ambas son conocidas por tener una figura envidiable y muchos son los rumores que dicen que tanto una como otra se han sometido a cirugías estéticas para tener el cuerpo que poseen, pero ellas aseguran que todo lo han conseguido gracias a las dietas y a extenuantes rutinas de ejercicio. El vídeo que causó revuelo muestra el momento en que Janet García está posando para unas fotos en el foro de hoy. Impresionante, impresionante, dice Galilea Montijo al ver la retaguardia de Janet García. Posteriormente, Galilea Montijo toca la parte trasera de la presentadora del clima, para ver si en verdad estaba tan firme como presumía. ¿Qué opinas de Janet García y Galilea Montijo?